A todos ustedes en esta jornada donde nuestro jefe delegacional estará inaugurando las escaleras que conducen a nuestro ordenador del tiempo, el reloj de Casa de Cultura. Poco más de centenario, 125 años, 40 de ellos al cuidado del maestro Armando Pérez y Guerrero, aquí presente. Gracias. Está con nosotros el jefe delegacional en Azcapotzalco, doctor Pablo Moctezuma Barragán. La directora general de Desarrollo Social, licenciada Tamara Barra Monzón. El director de Educación y Cultura, Jesús Rodrigo Rangel Castro. Nos acompaña, como ya había mencionado antes, el maestro relojero Armando Pérez y Guerrero, con sus dos asistentes, Carlos y Fabián. Bienvenidos. El nombre oficial de nuestro reloj de Casa de Cultura es reloj monumental de cuerda de Azcapotzalco. El maestro Armando Pérez y Guerrero, custodio y vigilante del buen funcionamiento de este reloj, tiene 60 años viviendo en nuestra delegación, Chintololo de siempre. Así se lo hacemos notar y saber a quienes hoy nos acompañan, cronistas de Azcapotzalco, la maestra Martina, bienvenida, y cronista de la Ciudad de México, la maestra Ángeles González Gamio. Son muchos los logros académicos que acreditan la maestría de nuestro relojero de Casa de Cultura, una joya de Azcapotzalco, con un taller aquí en la calle de Lerdo de Tejada, que atienden personalmente él y sus hijos. En 1965 acreditó el curso sobre el conógrafo y también el curso de fabricación de relojes en Japón. De 1965 a 1968 trabajó para la empresa Rolex y desde hace más de 40 años tiene también su relojería en el número 208 de la calle Lerdo de Tejada, en la colonia Ampliación Petrolera. Desde también más de 40 años se está atendiendo el reloj monumental de cuerda de Azcapotzalco, con la salvedad de alguna o algunas administraciones que no han sabido valorar la calidad del trabajo del maestro. Con su velia, señor delegado, me gustaría solicitar al maestro Armando Pélez y Guerrero que nos dirigiera un mensaje. Buenos días a todos ustedes, para mí es un gran honor que estén ustedes acompañándonos aquí en la inauguración de las escaleras. Y les voy a hablar del reloj. Este reloj lo mandó poner aquí el señor Porfirio Díaz, cuando era presidente de México. Y tenemos la gracia de ser el único reloj que hay en Casa de la Cultura, en toda la ciudad de México. Yo lo arreglo, lo cuido, le he hecho hasta piezas para su buen funcionamiento, porque este reloj pertenece no tanto a la delegación, digo yo, quizás esté equivocado. Este reloj pertenece a la población, que le da servicio, o le da servicio en sus manecillas y en sus campanas. Porque ahí pueden ustedes oír el cuarto, la media hora, los tres cuartos de hora, y luego la hora. Y luego vienen las campanas de la hora. Y a los tres minutos, después de la hora, viene la repetición. Después, si algún descuidado no lo oyó, ahí tiene la hora. Que pocos relojes tienen eso, ni el Big Ben de Londres lo tiene, la repetición. Y este reloj es un reloj francés, de gran calidad. El cual nosotros, mis hijos y yo, lo lavamos cada año. Lavado de todo a todo. Y lo aceitamos y lo engrasamos, para que dé un buen servicio. Y yo, la verdad, me hace muy feliz de ver así. Ustedes no lo entienden, ustedes no lo entienden. Qué feliz soy, siendo relojero, es terrible. Sí, lo digo con la honestidad. No tanto por lo que me pagan, sino por el servicio que da el reloj. Porque sería para mí una vergüenza, todos los estudios que he realizado, y que el reloj de mi colonia no sirva. Entonces sería una vergüenza para Armando Pérez. Entonces, por eso siempre yo, yo este... Siempre estoy con el reloj duro y duro y duro. Les voy a platicar una anécdota, ya que estaba ahí. Un día que, es que no estaba trabajando aquí, que me habían despedido. En un 15 de septiembre, vine a Charro Andar gratis para el desfile. De los muchachos, de los niños, el desfile del 15 de septiembre. Pues no me dejaron entrar. Y como, pues, afortunadamente, mis padres me enseñaron a obedecer, como nos enseñaban antes. Y los vigencianos, papá, no tenía uno que hacer. Y no, no, no pude echar a andar. Pero, es la segunda vez que trabajo con mis padres. La primera vez ni lo supe. Sí, bueno, es que a mí me... Me interesa el reloj. No, no, no soy usted, al tender. Entonces, no sabía quién era el señor delegado en ese entonces. Pero ahora que volvió usted a entrar, me volvieron a despedir. Entonces, este, por medio de usted, me recontrataron. Gracias a que usted lo pidió. Según lo entere. No sé si eso sea cierto. Pero yo lo digo porque lo oí. Entonces, para mí es un gran placer tener esta maquinaria trabajando lo mejor posible. Y si se desgasta algo, pues, tenemos personas que nos ayudan a hacerlo. Porque cuando... Otra anécdota. Un día me despidieron. Se termina el ciclo. Como me decía una amiga norteamericana, todo tiene un principio y un fin. Entonces, dejarlo un tiempo. Ya cuando regresé a arreglarlo, ya se habían llevado dos piezas. Una la conseguí en Zacatlán, allá donde hay una fábrica de reloj monumentales. Y lo voy a hacer aquí con un tornero que me hizo. Y ahí tenemos el reloj funcionando, gracias a Dios, muy bien. Y gracias a las autoridades de Azcapotzalpa. Gracias. Le agradecemos infinitamente su participación. Estas anécdotas que ojalá pudiéramos recoger en una próxima publicación con la firma del doctor Montezuma Barragán. Compañeras, compañeros, por Azcapotzalco tiene la palabra nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Montezuma Barragán. Este evento lo hemos organizado principalmente para rendir un homenaje al maestro Armando Pérez y manifestarle nuestro agradecimiento de parte de toda la población chintolola por estos 40 años en el que ha estado pendiente de que esta joya que pertenece a a todos Azcapotzalco siga funcionando apropiadamente. El maestro pues ha sido tenaz, constante, ha enfrentado a todos los avatares de la burocracia que es terrible y aquí lo aquí lo tenemos al pie del cañón por lo que pues todos nosotros estamos muy muy agradecidos por esta aportación cultural tan importante que él nos brinda. Creo que bueno, aquí está la maestra Ángeles González Gamio le pido unas palabras porque ella puede evaluar con gran certeza el significado de este reloj en la Casa de la Cultura que es la Casa de la Cultura más bella de la Ciudad de México y pues la cereza del pastel pues es el reloj. Bueno, pues para mí es un honor conocerlo de verdad porque ese reloj siempre lo he comentado cuando el delegado es una de las joyas que tienen aquí la Casa de la Cultura porque es bellísimo y la historia que guarda ese reloj aparte en sí es una pues yo lo considero una obra de arte verdaderamente igual que es un arte en mantenerlo vivo yo precisamente iba a preguntar hace rato cuando me lo presentaron bueno, ¿y qué hace usted cuando una pieza ya no sirve porque obviamente ya no se hace en estos relojes imagínese la antigüedad que tiene y todo lo que vio pasar ese reloj entonces uno desearía que pudiera hablar ese reloj ¿verdad? Mire, este reloj para que le calculemos todos fue uno de los pocos relojes que existen en México que recibió el año el año nuevo en 1900 en sus manecillas y en sus campanas ahí sonaron las doce usted está confirmando que maravilla toda la historia que ha visto pasar este reloj y por lo que nos dice es inclusive mejor que el Big Bang de Londres porque este tiene la repetición ¿verdad? y qué bueno me da mucho gusto haber conocido a sus hijos que sigan con esta tradición tanto gusto muchas gracias oficios que uno teme que se vayan perdiendo con la modernidad entonces qué bueno que aquí en a Capozalco de verdad que es un por eso yo amo tanto a Capozalco porque creo que aquí se conservan muchas tradiciones ancestrales que aquí siguen vivas creo que aquí tienen la fortuna de tener tenido este delegado que valora muchísimo eso entonces que empatiza que se preserven estas cosas eso que vemos que hizo que usted lo recontrataran para seguir manteniendo vivo este reloj y bueno pues nada más podemos ver hasta a nuestro alrededor lo bonito que está todo a Capozalco la verdad ahorita que me di una temprano me di una vuelta por el jardín aquí da bueno está precioso es de verdad de los más bonitos Nicoyoacán está tan bonito el jardín ese está tan bien cuidado y así todos los aspectos de la delegación entonces pues tiene que sentir muy orgulloso los chintololos que tiene una de las delegaciones más bellas y que guarda más tradiciones de nuestra ciudad y una de ellas es precisamente mantener vivo ese reloj lo felicito maestro y al delegado por haber apoyado este proyecto y a todos los chintololos en los cuales me incluyo aunque no iba yo aquí pero de corazón soy chintololo felicidades gracias gracias nada más quiero añadir que la ciudad de México tiene la mejor pronunista Ángeles González agradece y reconoce el trabajo del maestro Armando Pérez y nuestro jefe delegacional le entrega a nombre de toda la comunidad este reconocimiento muchas gracias y nosotros con la invitación a todos ustedes para acceder a las nuevas escaleras muéstralo 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 también quiero anunciar que la medalla de Sosomoc será otorgada al maestro Armando Pérez un abrazo un evento especial para entregarle la medalla de Sosomoc que reconoce a los más grandes personajes de aquí de Azcapuzal que agradecido maestro nos fue muestra 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 el reconocimiento así muestra así para acá y luego muéstralo para acá muestra muchas gracias para acá para acá muéstralo no no sí no sí no entonces no 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 Gracias.